Llevaremos una defensa ordenada. ¿Qué le dice el pueblo de Nuevo León? Que tengo una cosita tranquila, que hemos hecho bien las cosas, que no hemos cometido adicto alguno y que lo vamos a... ¿Le damos a la defensa ordenada? Mire, todo lo que es cuestión legal y de mi defensa está en manos de los abogados. Esto es un tema que yo entiendo que genera mucha especulación, política, social, mediática, pero lo que importa es lo que se lleva a los tribunales, que es una situación que debemos desahogar con todo el profesionalismo. Confiamos en las posibilidades del Estado de Nuevo León y que esto se lleva a cabo de manera... ¿Se cometieron estas irregularidades, señor? ¿Se cometieron estas irregularidades? No, tenemos la justicia tranquila y pues vamos a desahogar. ¿Por qué ha dilatado el proceso? No, a ver, es muy importante que yo aclare esto. No estamos dilatando el proceso. Lo que estamos haciendo es precisamente incluir a la justicia haciendo uso de nuestros derechos para que se hagan bien las cosas, que realmente sean correctas y que el piso se pare con cada cosa. Vamos a pasar a la audiencia y al final lo vuelvo a tener. ¿Tiene que haber una presentación política? Pues mire, vamos a dejar las cosas en el plano de lo legal y que ya les comenté que hay estipulación política en esta situación, pero vamos a desahogar primeramente los términos legales y al final, como dije hace un momento, la verdad saldrá. ¿Tiene que haber un recorrido? ¿La refuerda beneficiada indebidamente aquí... ¿La refuerda beneficiada indebida aquí a la... ¿Perdóname? ¿La refuerda beneficiada indebidamente...? ¿Puedo hacer algo? ¿Puedo hacer algo? Gracias por ver el video.